Todo un calendario, mentiras a diario, siete meses y siete errores Uno que otro que se fue, y aunque el tiempo se me fue, nunca se fueron los dolores Y ese día normal, nada fue normal, porque llegaste tú Y aunque estaba mal, llegaste a mi casa, no sé qué me pasa, pero pasa que a mí Se me olvidó, que antes de ti, me enamoré, de quien no debí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Se me olvidó, que antes de ti, tantas excusas me aprendí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Cambiaste por cervezas, todas las noches que lloré en la mesa Las excusas por razones, y una herida por los corazones Las espinas por las rosas, el miedo por mariposas Cuando me acuerdo de ti, no sé qué me pasa, pero pasa que a mí Se me olvidó, que antes de ti, me enamoré, de quien no debí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Se me olvidó, que antes de ti, tantas excusas me aprendí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Y ese día normal, nada fue normal, porque llegaste tú Y aunque estaba mal, llegaste a mi casa No sé qué me pasa, pero pasa que a mí se me olvidó Se me olvidó, que antes de ti, yo me enamoré, de quien no debí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Se me olvidó, que antes de ti, tantas excusas me aprendí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Todo un calendario, mentiras a diario, siete meses y siete errores Uno que otro que se fue, y aunque el tiempo se me fue, nunca se fueron los dolores Se me olvidó, que antes de ti, tantas excusas me aprendí Ya lo entendí, que me buscabas, y aunque me mirabas, yo nunca te vi Un saludo ¡Gracias! Gracias.